Again, después de cuatro meses, vuelvo aquí a Twitch, pero llevaba tiempo queriendo jugar a esto, jugando a Minecraft, sí, Minecraft, o sea, 2020 ya, los años 20, los locos años 20, pero más vale tarde que nunca, y ahora prestaba mi facelo en la lengua de mi casa, así que voy a hablar en asturiano, y para ello, aquí en el juego voy a ir a opciones, sí, efectivamente, opciones, no te lo vas a creer, no te lo puedes creer, pero idioma, y efectivamente, efectivamente, sí, 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 por suerte y por fortuna hay asturiano, chaval, flipa, flipa, asturiano de Asturias, Entonces, les tornes pueden no ser 100% fiables, les tornes, que hay en la traducción, puede que haya palabras que tengan un poco mal, y sí, sí, fecho, 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 todo, pero la verdad que el trabajo está buenísimo, tío, buenísimo, super, secret setting, bueno, esto está en inglés, Entonces, dificultad sencilla, normal, difícil, sencilla, sele, sele sería pacífico, ¿no? Sencilla, normal, difícil, difícil, abegoso, abegoso, fecho, fecho, un jugador, y bueno, podemos crear un mundo nuevo, Pabelo desde cero, tengo tres partidas iniciales, pero, bueno, sobrevivencia, abegoso, suego abegoso, abegoso, como el modo, sobrevivencia, bloqueado, nada más hay dificultad, y nada más hay una vida, venga, mundio nuevo, opciones de mundio, venga, va, entamamos, Esqueletos, generar catarmes, esqueletos, sí, va, estructuras, fecho, crear mundio nuevo, crear mundio nuevo, ya esperamos, guardamos un poquitín, cargando el mundio, construyendo terren, nada, sin un, sin se más sugaste este juego, eh, sin se más sugaste este juego, pues, eh, bueno, no puede que, no te guste nada, puede, venga a ser, venga a ser un lego, un lego, eh, virtual, ahí, se está cargando, está, tarda un cacho, venga a ser un lego con bloques, y tú tienes que, básicamente, construir, y, hasta que te aburras, básicamente, bueno, tienes la opción de ir a, hostia, que guay, tío, me casité, entre una viesca, una viesca de tipo, eh, jungla, eh, que no sé cómo se dice, en Asturiano, jungla, ya que no hay jungles en Asturias, pero, una viesca grande de, sí, sí, del trópico, hostia, me encanta, tío, me encanta, porque tengo cacao, puedo sacar bebides, y, de aquí, ah, que esto me encanta, tío, para hacer galletines, tío, para hacer galletines, bueno, eh, tú, como si, como si en se más, eh, sugares, como si en se más sugares, explícote, viegas en un suego, como lego, eh, y tú, básicamente, tienes que sobrevivir, alimentándote, tienes una vida, tienes que, eh, defenderte de los enemigos, y, lo primero de todo, sacar leña, sacar maera, hostia, que latencia, meca, mecate, vaya lag, vaya lag, lo, lo primero de todo, sacar, ahora, 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 lo primero que hay que hacer, ya es sacar toda la maera, toda la maera, toda la maera que puedas, meca, tío, esto está, 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 está muy, madre, dios, qué latencia, tío, ay, 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 dios mío, ay, dios mío, qué latencia, no me tira, tío, está cargando, está cargando, tío, a ver, está cargando, tío, ay, dios, espera, vamos a poner gráficos al mínimo, tío, opciones, asustes de vídeo, asustes de vídeo, tío, visibilidad, mínimo, tío, rápidos, sí, sí, rápidos, tío, mínimo, máximo, off, venga, radio oscuro, mínimes, partículas mínimes, nubes, venga, quítales nubes, venga, ahora dirá más rápido, digo yo, venga, fecho, tornar al suegu, ahora sí, ahora sí, uf, pero tiene un poco goliad, un poco latencia, sí, va, va un poco, bueno, básicamente lo que tienes que hacer, lo primero de todo, ganar mucha maera, mucha maera, lo máximo que puedas, vas lento, vas lento, pero, güeyu, atención, atención, cuidado, cuidado, nada más, maera de xungla, maera de xungla, xungla, claro, hombre, maera de xungla, lo primero de toda casa de herramientas, casa de herramientas, y ya de frente, palos, 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 bueno, igual estás viendo que yo lo fallo rápido, porque uso el botón secundario, el primario, y esto ayúdame a hacerlo más rápido, el hachu, ah, vale, con la clase de herramientas, que son 4x4, ya faz la clase de herramientas, ya puedes empezar a trabajar, y esto te permite un cuadrado de 3x3, y tienes, no queda otra más que mirar, que mirar las instrucciones en Google, búscalo por internet, ah, tengo mucho la, joder, ah, tendré que cortarlo, tendré que cortar la misión, porque esto va, bueno, el caso de que ahora tengo la bruesa, bruesa que ye, otra palabra, sinónimo de hachu, más 3 de daño de ataque, y fíjate también el pico de madera, madera también, se escribe, escribe se madera, madera, y yo pronuncio, madera, venga va, que está anocheciendo, y la noche alberga horrores, la noche llobrega, tú tienes que hacerte con mucha madera, la máxima madera que puedas, en un yego, si ye, hay un montón de bugs y de errores, dices tú, ¿cómo puedo talar a esa distancia? pues sí, y un suego, no, no pienses más, que ye, simplemente para entretener, ye, para los guajes, ¿no? y no tan guajes, cago en diez, bien, ya tenemos algo, un poco de madera, da que, ya tenemos de ello, y vamos a la solana, vamos a la solana, a ver, eh, sí, más madera, necesitamos más madera, cuando anocheza, eh, cuando anocheza, van a empezar a salir muertos vivientes a punta pala, y vamos a pasarlo muy mal en la oscuridad, pero bueno, tenemos que hacer un refugio, eso se falla rápido, hay que calcar la, calcar la pasión, para sacar el simiente, mira, simiente, con ello, vamos a tener un huertuku, para poder alimentarnos, porque la fame, el primer, la primera noche, hay un poco de tregua, ¿no? no te entra la fame, pero, según pasen los días, la fame aprieta, ah, lag, 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 me cago de cortoseme, cortoseme, menos mal que, que estamos en pacífico, me cojo en diez, bueno, ya que tenemos un río, y esto, vale, madera, tío, cuando tal es un troncu, el tueru, eh, ya marcha, poco a poco, marcha tol, 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 toles fuelles, tío, tole, marcha to eso, entonces yo siempre recomiendo, calcar, vale, los matos, para sacar simiente, ahí está, simiente, cuatro simiente, y entonces, entonces, eh, atención, clase de ferramientes, dos por dos, y la, la fesoria, espera, no sé cómo se llama aquí, fesoria, tío, la fesoria de maera, tío, que hielo más ruino, la de maera, hielo más ruino, pero, pero, vamos a, yo que sé, a la maera, vamos a la tierra, y calques con la fesoria, y tú ya puedes, eh, cultivar la simiente, como se ve aquí, y, bueno, ya queda esperar, esperar los días, y, de aquí sale el trigo, escanda, ¿no? De ahí sale el escanda, ay, las pepides, pepides de cacao, eso está guay, mola me mucho, tío, ¿verdad cómo me presta llegar la, 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 la viesca de, de shumula, tío? The jungle, into the jungle, into the jungle, yo, mira, una forma, una forma, de protegerse, de los enemigos, cuando venga, y, en las primeras noches, subir a, subir a un árbol, ¿eh?, para arriba, esto voy a llevarlo conmigo, nunca se sabe, nunca se sabe, Never, never se sabe, a ver, se miente, se miente, se miente, se miente, mira, 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 salió, salió, Viltu de Rebollu, vamos a ver, Viltu, Viltu, viene a ser, eh, el brote, y Rebollu, y es sinónimo de Carballo, el roble, entonces, de los, de los, de los fuelles y tal, de la, de la, de la, de toda la mata esta, salen los Viltu, y entonces ya, pues, ponerlo en un prau, simplemente en un prau, y esperar un día que pegue el sol, pas, y crez, ya está, ¿eh?, 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 no, pero tardo unos días, tardo unos días, sí, eso, oye, bueno, pues, estoy sintiendo vaques, toma ya, se miente, Fesoriazo, Fesoriazo, cuán, estoy sintiendo vaques, pero, y en millón o matales, y en millón o matales, hay que esperar, o sea, yo saco semiente de aquí, pero lo que necesito son ovelles, necesito llana de ovelles, tío, yo voy a calcar aquí todos los mates, tío, para sacar ahí semiente, la grana, para sacar toda la grana, saco toda la grana, ¿eh?, y luego ya tengo para el huertuco, tío, meca, ¿qué pasó ahí, tío?, meca, hostia, esta es plana, está muy guapa, tío, esta es plana, está muy guapa, tío, para, para, esta es plana y en la cuenta, tío, esta es plana y en la hostia, tío, para, para hacerle a la casina, para hacerle a la casina y en la hostia, bueno, entonces, aprovechando estos praos, acerca el agua, pues, ala, planto toda la simiente, y hay que arimarse al agua, ¿eh?, arimarse al agua porque cuanto más, o sea, levantes los tapinos con la efesoria, levantes los tapinos, plan, levantado, entonces ya hareslo, ¿no?, lo que lleve, levantar los tapinos y si te has arimado al agua, hidrátasela, o sea, está, tiene humedad y, medrame y orles, plantes, crece toda la escanda y todo eso, hostia, que iba a haber un problema, porque al tan oscuro van a venir toda la, toda la morra ya, ¿qué es lo que se va a hacer ya?, a la pom, ya está, el agua para allá, ya no vienen, porque ya los arrastra para allá al agua, y esto no se vacía porque el suegu ya se, hostia, hostia, bueno, pues, ya, ya vamos teniendo cosukes, ¿eh?, tú, tú, ante la duda, el primer día, ¿eh?, a por la maera, ya que tenemos un hachu, tú da, bruesa, la bruesa, pico maera, fesoria, bruesa maera, está guay, tío, lo de bruesa, a ver, que son nomes, son nomes poco comunes, pero, pero está guay, tío, aprendes, aprendes, asturianos, tío, chaplones de maera de xungla, mesa de llaboración, maera de xungla, palo, y faves de cacao, tío, meca, faves de cacao, vaya bueno, en vez de bebides, faves, tío, faves de cacao, tío, jeje, caro, tío, ahí está, fesoriazo, grana, quiero grana, grana, pero quiero grana, 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 aquí, aquí, grana, 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 simiente, 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 no hay obelles aquí, ala, manqueme, joven, foder, tío, manqueme, meca, hay pites, tío, tiene que haber pites, tiene que haber pites, ah, por aquí hay pites, entonces, con la semiente, también, lo que podemos hacer, jeje, ir a los pites, ir pa' ellas, meca, chaval, meca, tío, una sandía, hostia, esto la cuenta, la hostia, tío, o sea, esto ya puedo comelo, y de otro le saco los bebides, se miente, se miente de sandía, pum, 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 otra al pito, tío, meca, chaval, qué bueno, aquí está, hay de todo, tío, huevinos, yo tengo huevinos, la pita, hostia, está oscureciendo, está oscureciendo, está oscureciendo, la pita, ven pa' acá, pita, pita, pitina, pitina, nada más que ella, o está sola, tío, meca, 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 no hay llana, no hay llana, entonces, voy a hacer un refugio, refugio, ave yugame, ave yugame, eh, no puedo estar al ventestate, no puedo estar a la intemperie, y voy a hacer un refugio aquí, aprovechándole el, aquí, no, es contra la montaña, tío, es contra la montaña, aprovechando ya la pared, aprovechando la pared, ya está, tío, zarro aquí, si vienen, tío, y ya traballo, tío, y ya traballo, mira, ya, saqué a Doquín, y con los palos, pum, 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 pico, 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 un pico mayor, pico piedra, pico madera, pico piedra, como igual me tienen flechazos, porque ya verás que van a venir, van a venir, que no sé lo yo, que van a venir, lo que voy haciendo, oye, ala, aquí ya estoy acubierto, ya estoy abellugado, y eh, cuestión de paciencia, un poco monótono, eh, pero yo entretengo, no sé, yo he pasado, entretengo mucho con esto, tío, con estas pijas, con estos Ks, yo entretengo me mucho, tío, a ver si tengo ya pa, oh, hostia, ahora sí, cuando ya tienes mucho a Doquín, eh, no me acuerdo cual ya es el nombre en castillán, tío, a Doquín, y eh, Cobble, en inglés es Cobblestone, o algo así, Cobblestone, ya tengo la forna, forno, y nada, tío, con la forno, col forno, tío, ya puedes facer, si no atopes carbón mineral, lo que puedes facer es ir aquí a la forna, kapila, ping, 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 maera de xungla, tagatá, y ponisi, ponisi un poco maera, tío, palos, ponisi palos, palucos, mira, chaplones, chaplones, facis palucos, tío, palinos, y metisi palinos, pa que arda, o una vez que ya te dé carbón vegetal, metisi y ya está, tío, Y con el carbómetro vegetal ya Carretera Reglíoma aquí Y tú mientras piques, tío Vas picando Por lo menos, ¿qué voy a hacer? No puedo dormir hasta que no tenga la cama, tío No puedo dormir Sí, tío Y básicamente y esto En otro mundo yo tengo Un pueblín Que quiero Que no enseñabos porque no se llamen aldeanos No se llamen aldeanos Los La torna que hicieron el asturiano En vez de poner aldeanos O paisanos, tío O llabradores, no, no Pues de otra manera, pero bueno Que está bien para aprender Rebulio, tío Chócame lo de Rebulio, tío Rebulio, Rebulio Chócame, tío Yo, claro, yo esperaba Carvallo Carvallo O parecido Pero Rebulio Mira, no lo conocía eso Eso no lo conocía No hay carbón, tío No hay carbón Y la noche alberga rores, tío La noche alberga horrores Horrores Clarifico Carvón visitar Carvón visitar, mira Con esto Con palinos Y carbón Pum Antorcha Lantern Lantern Lan, tío Hay que arriesgarse Pero ya no tengo Pa alimentarme, tío No hay ni Dios, tío No Soy de Lleenda, tío Soy de Lleenda No hay nadie, tío Tarapacifico esto A ver opciones Avegoso, tío Coño, pues pa ser avegoso A ver Pa ser avegoso, tío Pongola ahí Mira Aquí Nun hay flechazos Pero bueno Les arañes Nun sé si pueden entrar Para mí que no Les arañes Algo en 10, tío Pues nada, tío Picando papasio Hay que picar papasio Vamos a Papasio, tío A ver si nos facemos con fierro Con carbón, tío Carbón llevo o no Me cago Eh, eh, eh Eh, eso, eso Eso debe ser que hay una cueva Debe ser que hay una cueva Que, vamos a ver Estamos en un interior Pero Pero Tenemos tierra Tenemos tierra Y tenemos yud Y el suego Digamos que no No entiende Si la yud Y el sol O de una antorcha Y les planta Necesiten yud Ergo Entos Vamos a poner aquí Tierra Vamos a pegar Un fesior y ajo Eh Y vamos a plantar La simiente Ay, amigo Ay, amigo Ay, amigo Ah, pero que no tengo agua Que no tengo agua Y es verdad, tío Necesito agua No Perdila 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 Voy, voy, voy Voy a comer un poco Va a secarme Que no tengo agua Y es verdad Bueno, que hay acuíferos Pero aquí hay acuíferos Venga Con la sandía Machaca ahí con la sandía Pero aquí hay acuíferos Y entonces igual Con un poco de agua Pero va a secarme, tío Y es verdad Cago en diez Va a secarme, tío Cago en la madre Cago en la media Venga, va a ser todo, tío Y es Agua Agua De lugo, de lugo No veo nada, tío Cago en diez Mete miedo esto, eh Tenía que haber puesto la tierra ahí, tío Cago en diez Estoy con una maza Cago en diez 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 Meca, 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 meca Meca, meca, meca Y ahora que faigo, tío Y ahora que faigo Vamos a ver Para picar para del lado, tío Yo tengo que pasear ahí Como sea Necesito agua Pero está lleno Está lleno muertos, tío Está lleno muertos A ver si los Soy a matarlos, tío A ver si soy a matarlos Es que no se ven a Un diez ¿Dónde está? No hay nadie, tío En el agua En el agua No suelen No suelen meterse para el agua Pero mira, mira Ahí está Ahí hay un Me parece que hay uno ahí Veo una Cago en diez A ver Uy, 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 uy Uy, uy, uy Ah, sí Ahí de día Va A ver, a ver, a ver Venga, vamos a hacer Los antorches Pin, pin Para allá, tío Voy a pasear Venga, hay que echar Hay que echar un poco de Collones, tío Hay que echar collones A ver Me cago en diez Claro, pero Joder, aquí No tengo Fice la espada, tío Venga ¿Qué me cuesta a mí Volver a cortar? ¿Qué me cuesta a mí? Será por Será por maera Uniones No, la espada Un palo Y dos Dos dado La espada de pie Me cago en Ross Me cago en la Cague en la mer Hostia, con la letencia Que hay, tío Estamos apañados Estamos guapos Venga, vamos Para allá Vamos para allá No hay nadie, tío No hay nadie, tío Qué collones Estoy solo, tío Estoy solo, tío Cajo Y esto la cabeza, tío Y esto la cabeza Mira, carbón a punta pala Santa Bárbara bendita Pero no hay fierro, tío Yo quiero fierro No sé de dónde me vienen No sé de dónde me vienen Esta siguiente Mica, 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 mica Ay, 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 ay Tapa ahí, tapa ahí Bueno, habrá que intentar, ¿o no? Pero tengo que subir para arriba Subo para arriba Subo para arriba Y lo intento, tío Lo mejor es picar así Así de lado Ay, 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 ay De ahí no sal De ahí Si vas y no sal, tío Como vengan De ahí no salen, tío Ay, 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 ay Muertos Tampoco llegué Y esto me vaya Ya salimos de aquí Damos mi lenta Vueltes Si hay el de día Me ojo, me ojo, me ojo Está lloviendo, tío Está lloviendo, tío Bueno Para que no me entre Está lloviendo, tío Cuando llueve Cuando llueve No hay nada que hacer, tío Y es peligroso Y es poco peligroso Pues voy a subir un árbol, tío Está lloviendo ya En este Arrega Y ahora ¿Y ahora qué? Ahora hay por los patas ¡No! ¡No! A ver Me cago en el Bloquea ahí Call shift ¿Y ahora qué faigo? Aquí Ya está, tío No puedo Ahí está Ya está Arregló Arreglado A ver Vamos a ver Bueno Ahora atención Hay que mirar por los puntos cardinales Pero con detenimiento Porque sí puede haber pueblos Puede haber villas En la Xiongla Y es complicado Pero nunca se sabe Nunca se sabe Bien, bien, bien Mira que hay Aquí hay una montaña Eso puede ser interesante Tenemos vistes Busca una villa, tío Para Para ver a los A los del pueblo Me cago en 10 Vamos a ver Aquí no hay problema Habiendo Teniendo luz Teniendo luz No hay problema A ver Sandía Eso ya Voy a cortar la emisión Que tengo una latencia Siento lo mucho Pero voy a tener que cortar Tengo que cortar aquí Cago en 10 ¿Qué es? Música